Aquí estoy yo para hacerte reír una vez más Confía en mí, deja tus pies atrás y ya verás Aquí estoy yo con un beso, mandándome los labios Es para ti, puede tu vida cambiar, déjame entrar Le pido al sol, que en una estrella azul Viaje hasta ti, que te enamore en solo Aquí estoy yo, adiándote mi corazón Llenando tu falta de amor, cerrando en el paso el dolor No temas, yo te cuidaré, solo acérdame Aquí estoy yo para darte fuerza en mi caliento Y ayudarte a pintar mariposas en la oscuridad, serán de verdad Quiero ser yo el que despierte en ti nuevo sentimiento Y te enseña a creer, entregarte otra vez sin medir los abrazos que le Te pido adiós, lo que te inspiras yo Para decir lo que tú esperas oír hasta en mí Te pido adiós, lo que te inspiras yo Llenando tu falta de amor, cerrando en el paso el dolor Hoy no temas, yo te cuidaré, solo acérdame Dame tus alas, las voy a curar Y de mi mano te invito a volar Llenando tu falta de amor, cerrando en el paso el dolor Aquí estoy yo Llenando tu falta de amor, cerrando en el paso el dolor Llenando tu falta de amor, cerrando en el paso el dolor Siempre te amaré